La variedad de culturas y de manifestaciones artísticas que florecen alrededor del mundo son tan infinitas como las pieles, los rasgos y las personalidades de aquellos que las hacen posibles. Mi nombre es Johanna García y decidí asumir el reto de recorrer nuestro departamento en busca de los talentos anónimos que continúan alimentando esa diversidad cultural que nos caracteriza. Por eso los invito a que se queden conmigo y disfrutemos juntos cada segundo de estas nuevas historias. Medellín es una ciudad que respira arte, por eso cada paso que se da sobre ella es un soplo de inspiración para muchos artistas y creadores que sueñan con otros mundos posibles. Y es este el escenario donde nuestros dos recomendados han puesto a valer su imaginación para crear obras con sentido y llenas de la pasión que los representan. Así que sin más preámbulos empecemos a descubrir lo que hay detrás de los personajes de Daniel Tamayo y el pincel de Diego Zuleta. Yo soy como un niño grande maduro. Yo disfruto mucho los personajes, las figuras, los juguetes. Yo todavía disfruto ver juguetes, ir a una juguetería y mirar como si fuera un niño pequeño. Siempre he trabajado con la plastilina y empecé a hacer mis personajes. Yo lo que hacía es que yo quería un juguete y no lo compraba sino que lo hacía. Y así empezó todo el desarrollo de las figuras. Si me gustaba una banda yo los hacía. Entonces así empezó todo ese proceso de colección y de darme cuenta que yo mismo podía crear mi espacio y mis cosas y todo lo que yo me soñaba podía hacerlo realidad con paciencia y un poquito de técnica. Daniel, como lo refleja su propia versión monstruosa, es un personaje alocado y desatinado, pero sobre todo ansioso ante la posibilidad de crear y reinventar el mundo que lo rodea. Él es una persona supremamente creativa y es alguien que ha tomado muchos referentes de las caricaturas y de las películas que ha visto y tiene un ideal del mundo muy bonito y como un poco infantil a veces. Daniel, la gente pensará que estás un poco loco de sacar personajes, transformarlos, modificarlos, combinar animales, plumas, flores y demás cosas que están reflejadas en todo tu talento. Dinos realmente qué pasa por tu cabeza cuando se te viene a la mente crear un nuevo personaje. Bueno, pues yo inicialmente lo que hago es observar mucho a las personas. Me parece que cada persona tiene pues como una personalidad muy especial y cada uno de por sí es un personaje. Observo muy bien como la personalidad, cómo se mueven, cómo reaccionan, las risas, cómo miran y todo eso y yo ya lo traigo pues como a mi casa en la noche y yo ya trabajo con eso como para crear lo mío. Algún día me encantaría que me reinventaras como un monstruo bien particular. Claro, es posible. ¿Crees que puedes cambiar? Sí, claro, de hecho eso me gusta mucho, caracterizar a las personas en monstruos o en personajes es súper bacano. Mientras al sur de la ciudad continuaba conociendo a Daniel y a la espera de mi transformación en un monstruo, en la Comuna 16 recién comenzaba mi recorrido para descubrir un artista del que me habían hablado mucho. Uno que no solo me sorprendería con su talento, sino también con su historia de vida. Y mi papá quería que todos los hijos fueran académicos, estudiosos, que les gustara la literatura, el estudio, ¿cierto? Y conmigo fue muy difícil porque yo era más como de las manualidades, de gustarme en otras cosas. Y yo le decía a él que yo no quería seguir estudiando, que yo quería era trabajar la carpintería. Y aunque la madera fue mucho tiempo su oficio, hoy lo es el óleo y el pincel, pero este cambio tuvo un inicio inesperado. Yo tengo el accidente abriendo la puerta del segundo piso de mi casa y la llave se me enredó y la jalé muy duro y me fui hacia atrás de espaldas y salí por el balcón y caí allá abajo en el pavimento de cabezas y me quebré la cuarta y quinta cervical con daño a raqueo, me olvidé al completo. Eso fue en el 2007. Pues el impacto es muy fuerte, ¿cierto? Cuando a uno le suceden estas cosas, eso es un cuento de uno no saber qué va a pasar con la vida de uno, ¿cierto? Porque yo quedé que no solamente podía sino parpadear. Hace tres años estoy con el señor Diego Fausto Mauricio Zuleta Ruiz. Cariñosamente nosotras le decimos Mauro. Hace un poquito más de tres años, un tiempo hermosísimo, hemos aprendido mucho. En su día a día, él pues tiene días a veces un poquito más, como quien dice, pues menos, menos, ¿cómo te diría? No tan buenos como otros porque por su condición a veces hay situaciones que por lo menos el dolor, a veces lo hacen que esté un poquito bajo de ánimo. Pero normalmente, generalmente, todos sus días son con risas y es muy ocurrente, nos hace reír. Siempre guardo mis herramientas de carpintería y con el pensar de que puedo hacer, digamos, colas y cosas, esculturas y cosas en madera, como mezclarlas con el arte que puedo yo realizar con la boca. ¿De dónde sacar fuerzas cuando se desfallece? ¿Cómo transformar vidas a través del arte? Pues eso nos lo dirán Daniel y Diego más adelante, porque aunque esas historias apenas están comenzando, desde ya puedo asegurarles que el talento de estos dos artistas los sorprenderán cada vez más. Así que no se despeguen ni un segundo. Además de la pasión que ha sentido desde siempre por la creación de personajes, Daniel se ha formado profesionalmente en ilustración y diseño gráfico, obteniendo incluso una maestría en Suiza que le ha permitido ampliar sus referentes culturales para lo que hace y que lo motiva a seguirse preparando. Para mí, pues, un gran maestro es el maestro Miguel Ángel Betancourt, que me ha instruido en el tema de la escultura en el último tiempo. He estado trabajando con él ya lo que es realismo también, para poder uno deformar las figuras. A veces tiene que saber un poco de cómo son para poder deformarlas de forma correcta, aunque no hay forma correcta. Cuando estoy trabajando en algún personaje o creando, siempre tiendo a dejarme llevar un poquito y a empelicularme, a crear una historia completa de dónde sale, por qué existe, qué le pasó, cuáles son las fobias, traumas, si tiene tics, cualquier cosa. Cada mínima cosa es súper importante. Entonces, a mí me parece muy bacano uno como disfrutar de eso y empezar a crear diferentes personalidades, exagerando muchos rasgos y muchas características. Es súper bacano. También tu inspiración ha sido nuestro país. Sabemos que quieres mostrar la mejor cara de Colombia, pero ¿qué específicamente podemos ver caracterizado de nuestra cultura y costumbres en tu arte? Pues yo me guío mucho, tomo mucho de referente lo que son los animales colombianos, los mitos y las leyendas. Me gusta mucho trabajar todo lo cultural de acá que tenemos, porque es algo muy interesante que me parece que debemos sacar al mundo, debemos compartirlo. Toda su familia ha sido un pilar fundamental en lo que ha logrado, pero hay una persona en particular que lo llena de sentimiento al hablar. La principal fuente de inspiración que he tenido en la vida ha sido mi abuelo, que él es pintor, hace acuarela de toda la vida, también hizo escultura en su momento. A él le gustaba mucho verme, sobre todo en el dibujo, en la acuarela, le gustó mucho mirarme. Él desde pequeñito cogía una plastilina y la jugaba con ella, de pronto así salía con un perrito, una cosa a la otra, una habilidad tremenda en los dedos. La obra es maravillosa. Él empezó con esto y uno nunca pensó que iba a salir tan bien con esto y tan adelante, y ha investigado mucho porque él tiene ya plastilinas con calor, pues las puede que queden en forma, que no se dañen, no se desbaraten. Para mí él es todo. Mauro, como es llamado por los más cercanos, o Fausto, como firma cada una de sus obras, es un artista insaciable, no solo con la pintura, sino también con la vida. Siempre buscando alcanzar algo más y conquistar una nueva cima. Como todo, pues en cualquier persona que se le da un giro a la vida de 180 grados y volver a darle un reinicio a la vida, fue una cuestión al principio caótica, pero de igual hubo que darle pie adelante, a darle como la continuidad a todo el proceso. Y empecé con nuevos movimientos, con terapias físicas y el proceso de la boca, de rayar y trazar. Y me encuentro ya con la maravilla del arte, ¿cierto? Y es lo que la continúo viendo actualmente como terapia. Dentro de toda la temática del arte, me ha gustado más la temática de los impresionistas, ¿cierto? Por su capacidad del color, pues toda la técnica del colorido que tiene y las texturas, ¿cierto? Las texturas que puedo manejar en ellas. Del centro hacia arriba. ¿Y acá? Sí, para arriba. Así que queden como canaletas. Yo cuento con una ayuda en este momento, que es un amigo que viene trabajando conmigo, un artista, viene trabajando conmigo hace varios años, que se llama Juan Carlos Mano Enriquez. Él me dice qué cantidad de cada color quiere, cómo lo quiere preparar, porque eso lo respeto yo. Pues el color de cada artista es único. Entonces, en mi color es otro cuento al de él. Entonces, yo no le preparo el color a gusto mío, sino a gusto de él. Inicialmente, cuando yo empecé a recibir clases, fue observando a esos artistas. Después, empecé a pulirme un poco como mirando programas de televisión. En una forma autodidacta, empecé a aplicar como todas las técnicas que estaba haciendo investigación en libros, haciendo mezclas. Entre los lugares que ha tenido la posibilidad de dar a conocer su trabajo, Diego guarda un espacio muy especial para la Biblioteca Pública de Belén. Yo recuerdo que una vez estuve hospitalizado. Y en ese hospital, yo llevé para el hospital, le dije a mis hermanos, que me llevaron unos retablos de madera en MDF y que me los prepararan con pintura blanca. Los cuales, en el hospital, empecé a pintarlos. Y el día que yo salí del hospital, salí directamente fue para este local, para este sitio, para el encuentro con nuestros amigos, con varios de ellos que pintamos acá, e hicimos el encuentro acá, en este sitio. Este espacio de ciudad, que hoy recorro mientras escucho sus historias, es como muchos otros parques Biblioteca, un tesoro cargado de cultura. Por eso les recomiendo que lo visiten cuando tengan la oportunidad. Daniel también busca crear conciencia ambiental a través de su trabajo. Un mensaje que es permanente en todo lo que hace. Para mí lo más importante de la marca, yo pensaría que de verdad la esencia de todo lo que yo estoy haciendo en este proyecto, más que el dinero, que claro que lo necesito, es educar. Es como dejar una huella, dejar una buena educación, buenas ideas, buenas ideologías en la cabeza. Valentina, si quieres regalarme tu teléfono, yo te lo envío por acá, los dientes. Los dientes, hay dos opciones. Una opción, vamos a hacerlo ya con este otro monstruico rojo. Desde que yo empecé Psicología y desde que Daniel empezó con la Manufactory, una vez dijimos, ¿por qué no empezamos a juntar estas dos áreas y empezamos a crear contenido entre los dos? Entonces ahí fue que empezamos a crear talleres para hacerlos con niños y con jóvenes, para trabajar diferentes temáticas, sobre todo temas emocionales, que tienen que ver mucho con la expresión de las emociones. Lo mío no es tener mis propios hijos y educar a mis propios hijos y no educar a los demás. O sea, yo tengo una misión que es educar a los demás niños y como que enseñarles a crear con las manos, o sea, que todo se puede crear con las manos, que no es imposible. Este proyecto que ha construido a mano Daniel se ha ido expandiendo con el tiempo y ahora con su marca no solo crea sus característicos personajes y dicta talleres, sino que también elabora imanes, llaveros, microesculturas exclusivas y personalizadas e incluso joyería a mano con baños en oro y plata. Finalmente, para emprender hay que arriesgarse y ser muy consciente que lo que uno está haciendo es totalmente un riesgo de la vida. Hay distintas reacciones, porque hay distintos tipos de personas. Por ejemplo, hay personas que dicen, es muy bonito, pero yo no tendría eso tan chiquito en mi casa. Como hay otras personas que dicen, es hermoso, dame cuatro. Pero ha tenido altibajos, sí, muchas veces ha querido desfallecer, pero siempre pasa algo bueno. Todos somos un artista, simplemente hay que arriesgarnos y no tenerle miedo a que nos juzguen, ya que pues nadie tiene por qué juzgar una obra tuya. Es una obra personal, algo que vos estás compartiendo y ya los demás verán cómo lo asimilan. Este arte es manejado con muchas emociones, sentimientos, inspiración. ¿A usted qué lo mueve para realizar todo este arte? Pues yo pienso que los sueños, todos. Yo pienso que a mí en este momento es también trabajar como a base del recuerdo, de lo que pudo haber sido un paisaje que algún día quise ver, como a algunos que pasaron por mi mente. Y es tratar como de volver a ese recuerdo. Y fuera de eso, de estimular a la gente joven, que también del arte se puede vivir, podemos hacer muchas cosas creativas, romper como con ese tabú de que del arte no se puede vivir, ¿cierto? El arte se puede vivir, podemos hacer muchas otras cosas. Es algo impresionante, es muy impresionante verlo avanzar poco a poco. Para él no hay como decir no puedo, no se puede, sino que para él siempre es avanzar, siempre hace las cosas con mucho amor y con mucha perseverancia. Él es muy disciplinado en su tarea, en su arte. Y bueno, acá tenemos una muestra de eso. Pues para mí es una experiencia nueva. Entonces ha sido súper, tanto yo creo que como para mí como para él un aprendizaje enorme. Porque aquí compartimos conocimientos, o sea, contextualizamos el trabajo, la obra que queremos hacer. Él es muy inquieto, quiere experimentar con materiales, con pinturas. Entonces es un equipo de trabajo. Mientras tengo el privilegio de asistir a Diego en la elaboración de una de sus obras, comprendo la complejidad de lo que hace y valoro aún más cada logro que ha alcanzado. Una historia que se repite con los más de 900 pintores que conforman la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie, a la que él también pertenece como miembro becario. Hacemos un paquete con ellos y ellos hacen una redistribución en libros, folletos, calendarios, separadores de libros, souvenirs y muchos, muchos artículos, ¿cierto? De eso se encarga ya la, y tiene los derechos, la asociación. Ya casi llegamos al final de esas historias, pero por ahora no se despeguen si quieren verme convertida en un monstruo salido de la misma Manufacturing. Ver las piezas que crea Daniel es adentrarse en una historia que cobra vida frente a nuestros ojos. Van a seguir pasando los años, tu arte sin duda alguna va a seguir creciendo, va a ser maravilloso e inspirarás a miles de personas, estoy completamente segura. Pero cuéntanos cómo te visionas en unos años como artista. Honestamente yo me veo en un lugar campestre, como en una casa tranquila, campestre, humilde, pues como con mi familia, con lo mío, mis mascotas y un taller. Me sueño en una casa-taller donde la puerta se da la boca y las ventanas a los ojos. Yo a él lo veo como un gran artista, así como él admira tanto a su maestro de barro, yo creo que él podría ser un gran maestro para muchas personas y puede generar como una enseñanza de muy buenos valores a muchas personas porque él tiene muy buenos valores y eso se refleja. Este tiene una mano, es un artista completo, yo creo que en un futuro va a tener un renombre bastante, bastante grande y va a ser muy conocido. Me sueño también lograr que muchas personas empiecen a trabajar esta técnica porque me interesa no verlos como competencias, sino como aliados que trabajan en la misma técnica, me parecería muy bacano. Este fue el personaje pues como que yo creé. Ay Dani, muchas gracias. Muchas gracias. La gran imaginación de Daniel, mezclada con un proceso formativo que lo respalda, lo convierte en un artista totalmente integral. Así que si quieren sorprender a alguien con algo único, sus diseños exclusivos son una excelente opción. Yo quedé fascinada de ver una nueva creación que refleja muchísimos aspectos de mi personalidad. Yo quisiera que él llegara muy lejos, que fuera visto por muchos otros países, aunque él ahorita, yo sé que él por medio de la asociación, sus pinturas han recorrido muchas partes del mundo, pero esa es la idea de que él avance y que él disfrute, sobre todo que él pueda ver y disfrutar su trabajo. Lo veo con un trabajo muy sólido y mostrándolo a la sociedad. Pues la capacidad de él como persona de decirle a las personas que tienen dificultades y decirles, mire, es que yo, todo ser humano es capaz de hacer lo que quiere lograr en su vida. Y lo veo haciendo grandes exposiciones acá y en cualquier parte del mundo. Créeme que hoy ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque aprendo muchísimo el verdadero significado de ser un artista, de ser un ser humano, de ser alguien que quiere seguir luchando sin rendirse. Estoy completamente segura de que vienen muchísimas cosas para ti. Pues los límites yo pienso que son los que cada individuo se pone en su cabeza, ¿cierto? Pero yo pienso que podemos ir más allá y explorar. Hay muchas cosas que explorar y yo pienso que en medio de mi discapacidad he ido un poco más allá y quiero ir más allá todavía, hasta donde el cuerpo resista. Yo espero que con esta historia ustedes hayan quedado igual de inspirados y motivados que yo para emprender cualquier proyecto que tengan. Don Diego y su obra son un claro ejemplo de que no existen los límites para soñar y crear. Por eso les recomiendo que adquieran su trabajo y que apoyemos en las iniciativas de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie. Hoy, además de conmovida, termino mi recorrido, muy sorprendida por el talento de estos dos personajes que han querido llevar un mensaje a través de su arte. Yo no veo la hora de emprender otro viaje, conocer otras regiones y dejarme envolver por otras manifestaciones culturales alrededor del departamento. ¡Gracias!